¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Yo soy Dani Saldana y estoy muy feliz y muy agradecida que estés aquí conmigo el día de hoy porque hoy quiero compartir contigo una manifestación súper linda que tuve y de verdad me muero por contarte toda la historia. Si eres nuevo o nueva en este canal te invito a suscribirte porque cada semana subo un montón de contenido relacionado con ley de la atracción, amor propio, crecimiento personal y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitito más feliz todos los días. Quiero compartir contigo una experiencia súper linda. Imagínate que logré manifestar, conocer a Alex de The Vortex Way en un evento que estuvo maravilloso así que te quiero contar toda la historia porque de verdad fue algo muy muy loco y por supuesto te quiero contar un poco del evento, cómo fue, dónde fue, qué hicimos, cuáles fueron como las actividades que realizamos y por supuesto todo lo que aprendí. Así que si te interesa este tema sigue viendo este video. Estoy súper emocionada porque esta es la primera vez que uno de esos decretos al aire me funciona súper rápido. Así para contextualizarte un decreto al aire simplemente es que tú le dices universo, quiero esto, esto y esto y ya lo dejo en tus manos, yo no sé cómo lo vas a hacer, vale. Para mí este tipo de decreto era como muy abierto, entonces realmente no lo había practicado así con fe pero esta vez me funcionó y además le adicioné un toquecito extra personal y mira, me quedó perfecto ese decreto. Te voy a contar un poco la historia. Mira, yo nunca he ido a un concierto, yo no tengo un cantante favorito, yo no tengo afiches en mi habitación de una persona en específico, cantantes, actores y eso realmente no soy fan de nada. Pero en YouTube sí sigo a diferentes YouTubers que por supuesto hablan de todo este tema de ley de la atracción y demás y entre esos una de mis favoritas es Alex de The Vortex Way. Hace un tiempo vi que estaban publicando que si iba a ser un evento y de todo pero pues yo vi el evento y dije ¿será que sí? ¿será que no? No estaba muy segura si de verdad quería asistir. Porque en la primera invitación era en otro lugar, era un lugar que era como un café en el Parway que es una zona de Bogotá que queda un poco lejos, no, la verdad bastante lejos de donde yo vivo. Entonces yo dije bueno, no, yo creo que mejor no voy. Sinceramente en mi cabeza cuando dijeron café no sé por qué me imaginé como un montón de chicas charlando, tomando algo y conviviendo y yo dije no, pues realmente no es de mi interés ese tipo de actividades entonces dije pues no quiero ir al evento. Pero imagínate que como dos, tres días antes Alex subió en su Instagram un estado porque ella decidió cambiar el lugar del evento. Pues el lugar era un lugar hermoso, mágico y a ver si te dejo algunas fotos de este lugar acá porque de verdad era muy, muy lindo. Además de esto hizo la historia como en la noche entonces se vería muchísimo más lindo y dijo cambié el lugar, este lugar vibra más conmigo y el evento iba a ser de 7 a 10 de la noche el jueves. Yo vi eso creo que el martes, ¿no? Entonces lo vi el martes en la noche y le escribí hola Alex, ¿cómo estás? Me encantaría asistir, no sé qué. Y eso fue como a las 8 y 50 que le mandé ese mensaje. Sin embargo me di cuenta que en la misma publicación de Instagram estaba el botoncito para ingresar a la página y comprar el boleto. Pues imagínate que yo dije no, yo tengo que ir, algo me dice que vaya este evento entonces yo hice todos los pasos y cuando ya iba a pagar en la plataforma no me dejaba yo dele y dele y dele y nada. Entonces como que retrocedí y luego me aparecía agotado. Entonces sinceramente pensé que quizás yo había hecho algo mal en la plataforma y si que a un boleto pues yo lo había trabado pero que no lo habían vendido, no sé. Conclusión del caso le escribí a Alex, mira no pude pero si te llegas a obrar un boleto cuenta conmigo. Claramente me sentí muy frustrada porque dije un momento, o sea por fin me decidí a ir a este evento y ahora se agotaron todos los boletos, perfecto, perfecto. Pero en ese momento recordé uno de los videos de Alex precisamente en el que ella iba a tomar un bus y la señorita le dijo no, lo siento ya salieron todos los buses de malas y ella no perdió la calma, no perdió la fe, estuvo tranquila y de la nada la llamaron a decirle que todavía tenían más buses para salir. Sinceramente me acordé de esa historia en específico y dije no, Daniela, mira el universo ya te dijo Daniela tú vas a ir a ese evento. Así que apliqué mi decreto al aire de la siguiente forma. Universo yo sé que yo tengo que ir a ese evento, ya no hay boletos pero yo no sé tú cómo vas a hacer para conseguirme eso porque yo voy a ir, no tengo ni idea qué haces pero lo necesito para allá. Para mí la clave fue el lugar donde hice este decreto. Lo que hice fue pararme justo afuera de mi habitación, decir el decreto y después cerrar la puerta detrás de mí. Es decir, decreté lo que quería pero al mismo tiempo solté el deseo. Esto es un poco confuso y en otros videos vamos a estar hablando un poco más a profundidad del tema. Cuando tú deseas algo pero lo deseas con tanta, tanta, tanta intensidad después ya no estás deseando desde un punto del querer sino un punto de la carencia. Te voy a dar este ejemplo súper fácil para que me entiendas. Imagínate que tú tienes a tu mami y le dices, mami me haces pasta y tu mami te dice, bueno está bien ya la preparo. Después a los tres minutos tú empiezas, mami me haces pasta y tu mamá te dice, sí mi amor ya te escuché. Luego al minuto vuelves, mami me das la pasta, tu mamá te va a decir, Daniela ya le dije que ya estoy preparando la pasta, ¿se puede esperar un minuto? Y tú vas a seguir, mami la pasta, mami la pasta, mami la pasta. ¿Y qué va a pasar? Pues que tu mamá va a dejar botarla o ella va a decir, usted sí que jode sabe qué, ya no hago ninguna pasta y de malas por todo. Piénsalo de la misma forma el universo. Si tú todo el tiempo le estás diciendo, universo ya está mi plata, universo ya está ese hombre que deseo, universo ya, ya me estoy curando. Cuando tú empiezas a pedir, a pedir, a pedir y no sueltas, es porque no tienes la fe ni la certeza que eso va a pasar. Y como siempre te he dicho, la clave de la manifestación está en creer que eso sí se va a dar. Por eso es tan importante que cuando tú das esa orden, automáticamente la sueltes. Claro, puedes estar pensando en ella algunas veces al día, pero si te obsesionas en el mismo tema, como que empiezas a dañar esa frecuencia y el universo no te puede dar lo que tú deseas. Así que como yo sabía y sentía de corazón que eso iba a pasar, cerré la puerta y dejé el deseo allá afuera. Que el universo mire qué hace porque yo no tengo tiempo para eso. Eso pasó esa misma noche que no pude comprar el boleto, de verdad, yo sabía que si algo entró a mí y me dijo que iba a ir a ese evento, es porque así iba a ser. Yo hice ese decreto el 25 de febrero, es decir, un martes, y el jueves, es decir, dos días después, era el día del evento. El día miércoles no pasó absolutamente nada, pero el jueves a la una y media de la tarde encontré un mensaje que te lo voy a pegar aquí. Este mensaje decía, hola a todos, tengo una entrada para el evento de Alex hoy en Bogotá, no creo que pueda asistir ya que me queda un poco lejos y es un poco tarde. Además, que no voy en auto. Si alguien está interesado, escríbanme. Gracias. Como esta persona no tenía foto de perfil, yo dije, no, Daniela, calma, respira, vamos a preguntarle a Alex si esta persona sí está en la lista, a ver si todo es real. Pero mientras le escribí a Alex y mientras ella me contestaba, yo de una vez llamé a mi novio y le dije, mi amor, yo creo que si va a ser real este boleto, yo necesito que nos organicemos, ¿cómo me puedes ayudar? Es que queda muy lejos, de verdad, queda muy lejos el lugar. Porque Bogotá es bastante grande, entonces me dijo, no te preocupes, mi amor, que precisamente tengo que ir cerca por X o Y cosa, entonces me podía venir a recoger. Mejor dicho, pasaron un montón de cosas que me decían, tranquila, Dani, porque todo te lo organizamos para que vayas a ese evento. Ale fue súper hermosa, me contestó súper rápido y yo no sé por qué fui como tan inconsciente de él. Obviamente ella hoy tiene el evento, debe estar haciendo mil cosas, pero es que no tenía con quién más contactarme para que me ayudara, pero fue un amor, me escribía todo el tiempo como, sí, no te preocupes, todo está bien. Me confirmó que esa persona era real, entonces de una vez la contacté y compré mi boleto. El lugar que Alex escogió era un lugar muy, muy lindo, de verdad, mágico. Sin embargo, esa noche en Bogotá llovió un poco, entonces el tráfico estaba muy pesado y yo venía sudando en ese carro diciendo, Dios mío, no va a alcanzar a llegar, me lo voy a perder. Pero otra vez dije como, calma, Daniela, no te preocupes. Y la verdad, durante el carro estuve pensando como, tranquila, vas a llegar a la hora que tienes que llegar, no hay ningún problema. Y de todos modos Alex fue muy linda, me dijo, tranquila, estamos esperando que todos lleguen por lo de la lluvia. Entonces fue muy bonito todo. Ahora sí te voy a contar exactamente como todo el evento, como fue toda la temática que aprendí. Y todo fue muy lindo, entonces te voy a mostrar algunas foticos, no muchas porque quiero que sepas, pues este tipo de eventos son como más personales, más espirituales, como para ponerme, sí, hi, la selfie, ven, un video. O sea, todos estamos en un momento de aprendizaje, por lo que no me pareció muy apropiado, pero ahí tomé como dos foticos para mostrarte. Tan pronto llegué al evento, ya había muchas personas sentadas y de todo, aquí te dejo la foto, pues imagínate que donde yo me senté había como una goterita, porque claro que estaba lloviendo, y había una toalla en el piso y como que lo ignoré. Me imagino que esa fue la razón por la que nadie se sentó ahí, pero literal quedé sentada así. O sea, como a esto de Alex fue muy bonito porque la tenía así en vivo y en directo, en diagonal a 10 pasos de lo que yo estaba. Entonces fue muy chévere porque también, además de que logré un súper puesto, literal, al frente con ella, también me senté, saludé a unas chicas que estaban a mi lado y como a los dos segundos empezó el evento, es decir, llegué a la hora precisa. En este evento Alex nos habló pues de ella, de mucha información de su canal de YouTube precisamente, de su historia y después pasamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio fue el scripting, que incluso ella tiene un video de eso en el canal, pero esta era como la versión avanzada de ese scripting. Para este ejercicio nos proporcionaron pues material elaborado por Alex de The Vortex Way y unos esferitos y todo y todos estamos en un ambiente realmente muy agradable, con música, digamos, muy suave, con incienso, es decir, con el ambiente propicio para conectarte contigo misma. Este evento era especialmente para aquellas personas que tenían algo muy grande, que no habían logrado manifestar y pues hay algo que yo estoy trabajando que es bastante grande, entonces dije, creo que esto me puede servir. Este ejercicio fue muy muy fuerte, lo cual se me hizo muy loco porque yo iba súper tranquila, yo dije, nos vamos a sentar, vamos a charlar, vamos a tomar un té, un cafecito o algo y listo ya todos para sus casas, pero no estaba preparada como para este tipo de ejercicio tan personal. Pues resulta que por ahí en el segundo o tercer ejercicio de esas hojas que nos dieron, me puse a llorar, pero era un llorar de felicidad porque en esa parte era cómo te vas a sentir cuando logres ese sueño que estás tratando de manifestar y no sé qué pasó, puede ser el ambiente, la música, el incienso, no sé qué fue, pero me dio muy duro y pude sentir de una manera muy muy fuerte eso que yo quería. Empecé a llorar un montón, entonces no les voy a mostrar ninguna foto mía porque de verdad estoy horrible en esas fotos, qué vergüenza, Alex es un amor porque estaba súper divina y yo estaba vuelta un moco. Una chica al lado mío fue súper amable y me regaló papel higiénico para limpiarme mi cara y mocos en la cara, o sea, estaba súper mal, pero fue algo muy emocionante, muy emotivo y de verdad lo hice con todo el cariño del mundo. Quiero que sepan que Alex es una persona maravillosa, así como ella se expresa en YouTube, se expresa en la vida real. Después de terminar este ejercicio del scripting, que realmente se va pues casi todo el tiempo porque es punto por punto y lo más lindo es que mientras vamos haciendo el ejercicio, Alex nos muestra cómo lo hizo ella para que tengamos una guía. Después de esto tomamos un té, estuvimos charlando un rato y después fue abrazo para cada uno de los asistentes, que fue muy especial, de verdad. Ella, no sé, yo abracé a Alex como si fuera mi mejor amiga de toda la vida, no sé por qué, pero siento que todos tenían esa misma energía con ella, fue muy especial. Después alcanzamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas en la que compartimos pues algo de conocimiento. Eh, ¿quién ha visto esta película? ¿Quién ya se le dio este libro? Mira, te recomiendo esto. Entonces fue muy chévere, sobre todo, darme cuenta que aquí en Bogotá realmente hay muchos jóvenes interesados en todo este tema, ley de la atracción, crecimiento personal, cómo ser mejor, cómo ser más felices. Así que siento que hay mucho campo de acción y que todos estos videos pueden ayudarle a muchísima gente. Y que realmente personas como Alex están haciendo una diferencia y ayudando a mucha gente a lograrla, a despertarse un día más y a tratar de cambiar sus vidas. Al final tomamos una foto grupal y después era como foto para cada persona, pero sinceramente la chica que me hizo el favor de tomar la foto con Alex, tres fotos, tres me las tomó súper borrosas y bueno, igual yo estaba horrible. Entonces, son esas fotos que voy a tener para siempre, pero no les voy a compartir nunca. Y la verdad es que salí súper feliz, salí llena de energía y todavía siento que tengo esa energía en mi corazón. ¿Por qué? Porque fue un evento espectacular. Alex, si estás viendo esto, muchas gracias por permitirme estar contigo, aprender de ti. No fue fácil tampoco porque si no saben, Alex hizo ese evento literal faltando tres días y salió súper, súper bien. Alex en este momento pues dejó el país como les había contado desde el comienzo del video y estoy segura que va a replicar este tipo de eventos, ojalá sea el mismo exactamente porque es muy poderoso y simplemente quiero decirte que si Alex está en tu país y hace este evento, tienes que ir. Este video no está siendo patrocinado, simplemente te estoy diciendo la verdad, es una energía muy linda y creo que lo especial de esto es la gente joven, porque yo he ido a muchas conferencias de otro tipo de temas y casi siempre son papás, viejitos, abuelitos que van, entonces ver ese montón de gente joven tratando de cambiar su vida y con una súper buena vibra porque pareciera que todos fueran amigos es muy especial, siento que te ayuda a conectarte mucho con lo que tú deseas y de verdad te lo recomiendo. Y también te recomiendo aplicar la misma técnica cuando hagas un decreto al aire. Hazte en una puerta, sacas el decreto y ¡pum! cierras la puerta. O lo puedes intentar con una ventana, algo que te haga sentir, digamos de una forma física que estás dejando ir ese decreto y que el universo mire a ver cómo te lo trae. Bebes, espero que les haya gustado muchísimo este video, de verdad fue una experiencia hermosa y estoy muy feliz por poder compartir esto contigo porque sé que algunas personas de el grupo de Facebook de Alex, es decir la comunidad Vortex, me siguen en este canal y para todos ustedes un beso enorme porque no saben todo lo que significa para mí. Si te gustó este video no olvides darle un súper like, seguirnos en nuestro Instagram Hora de un Café y por supuesto suscribirte a este hermoso canal. Recuerda que te quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.